Existen cinco realidades, o monjes, sobre las que uno debe reflexionar a menudo, ya sea hombre o mujer, laico o monje. ¿Cuáles cinco? Estoy sujeto al envejecimiento. No he ido más allá del envejecimiento. Esta es la primera realidad que uno debería reflexionar a menudo, ya sea hombre o mujer, laico o monje. Estoy sujeto a la enfermedad. No he ido más allá de la enfermedad. Estoy sujeto a la muerte. No he ido más allá de la muerte. Seré separado de todo lo que es apreciado y querido por mí. Soy el dueño de mis acciones. Heredero de mis acciones. Las acciones son el útero de donde he brotado. Las acciones son mis relaciones. Las acciones son mi protección. Y tengo a mis acciones como juez. Estas, cualquiera que sean las acciones que yo haga, buenas o malas, de estas seré yo el heredero. Estas son las cinco realidades sobre las que uno debería reflexionar a menudo, ya sea hombre o mujer, laico o monje. Ahora, basándome en qué línea de razonamiento debería yo reflexionar a menudo, que estoy sujeto al envejecimiento y no he ido más allá del envejecimiento. Existen seres que durante su juventud están embriagados con la típica embriaguez de la juventud. Debido a esa embriaguez de la juventud, conducen una vida de mala conducta con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Pero en aquel que contempla a menudo la certeza de la vejez, aquella embriaguez con la juventud desaparece por completo o se debilita. Ahora, basándome en qué línea de razonamiento debería yo reflexionar a menudo, que estoy sujeto a la enfermedad y no he ido más allá de la enfermedad. Existen seres saludables que están embriagados con la típica embriaguez de la salud. Debido a esa embriaguez de salud, conducen una vida de mala conducta con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Pero en aquel que contempla a menudo la certeza de la enfermedad, aquella embriaguez de salud desaparece por completo o se debilita. Ahora, basándome en qué línea de razonamiento debería yo reflexionar a menudo, que estoy sujeto a la muerte y no he ido más allá de la muerte. Existen seres que están embriagados con la típica embriaguez de la vida. Debido a esa embriaguez de vida, conducen una vida de mala conducta con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Pero en aquel que contempla a menudo la certeza de la muerte, aquella embriaguez de vida desaparece por completo o se debilita. Ahora, basándome en qué línea de razonamiento debería yo reflexionar a menudo, que seré separado de todo lo que es apreciado y querido por mí. Existen seres que sienten deseo incontrolable y pasión por las cosas que encuentran queridas y atractivas. Debido a esa pasión, conducen una vida de mala conducta con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Pero en aquel que contempla a menudo la certeza de la separación, ese deseo y pasión por las cosas que encuentran queridas y atractivas, desaparece por completo o se debilita. Ahora, basándome en qué línea de razonamiento debería yo reflexionar a menudo, que soy el dueño de mis acciones, heredero de mis acciones. Las acciones son el útero de donde he brotado. Las acciones son mis relaciones. Las acciones son mi protección. Y tengo a mis acciones como juez. Cualquiera que sean las acciones que yo haga, buenas o malas, de éstas seré yo el heredero. Existen seres que tienen una mala conducta con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Pero en aquel que contempla a menudo la responsabilidad de sus acciones, esa mala conducta con el cuerpo, la palabra y la mente, desaparece por completo o se debilita. Ahora, oh monjes, un discípulo de los nobles considera esto. Yo no soy el único que está sujeto al envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Siempre que existan seres, pasados y futuros, muriendo y volviendo a nacer, todos estarán sujetos al envejecimiento, a la enfermedad y a la muerte. Cuando el discípulo reflexiona a menudo sobre esto, los factores del camino surgen. El discípulo se adhiere a ese camino, lo desarrolla, lo cultiva. Y cuando se adhiere a ese camino, lo desarrolla y lo cultiva, los obstáculos se abandonan y las tendencias subyacentes de obsesión se destruyen. No soy el único que será separado de todo lo que le es apreciado y querido. No soy el único que es dueño y heredero de sus acciones. Siempre que existan seres, pasados y futuros, muriendo y volviendo a nacer, todos serán separados de todo lo que es apreciado y querido. Y todos serán dueños y herederos de sus acciones. En aquel que contempla a menudo estos hechos, el camino surge. El discípulo ahora se adhiere a ese camino, lo desarrolla y lo cultiva. Y mientras lo hace regularmente, los obstáculos se abandonan y las tendencias subyacentes de obsesión se destruyen. La gente mundana, normal y corriente, se siente repudiada por aquellos que comparten su misma naturaleza, por aquellos que padecen de lo mismo a lo que ellos están sujetos. Sujeto al nacimiento, sujeto al envejecimiento, sujeto a la enfermedad, sujeto a la muerte. Cuando yo vivo por un objetivo más alto, es inadecuado para mí despreciar a estos seres. Reflexionando así, venceré todo orgullo en la salud, la juventud y la vida. Conociendo el estado libre de parafernalia, viendo la seguridad en la renunciación. Mientras miré hacia Nirvana, la energía surgió en mí. Ahora ya no puedo perseguir placeres sensuales. Nunca más regresaré. La vida santa es ahora mi meta más alta. Gracias. Gracias. Gracias.